Muy buenas tardes, en primer lugar, con los tiempos de la mesa, con Daniel Córdoba, con todas y todos ustedes. Para mí es grato estar acá en este debate, promovido por una organización de izquierda en la universidad en la que yo estudié y en la que me hice de izquierda. Y en la que entendí que si este país no cambiaba fundamentalmente, sustancialmente, la forma como estaba organizado y las profundas desigualdades que hay en el país, no habría futuro de paz y de proclamidad para la mayor parte de los peruanos. Hoy estamos debatiendo a puertas de las elecciones varios temas, uno de ellos el del modelo económico. Se dice que el Perú es la estrella latinoamericana y se nos dice que crecemos y crecemos y crecemos. Pero qué curioso, 37% de los encuestados por la encuesta del diario El Comercio quiere cambios radicales en el modelo económico. Y 38% quiere cambios progresivos pero sustantivos. ¿Por qué será que crecemos y la mayoría absoluta quiere cambios? Porque el crecimiento concentra la riqueza en pocas manos. Porque este no es un país con una economía nacional de mercado, ni con una economía social de mercado. Es un país donde los grandes rumbros de la economía los manejan monopolios, fundamentalmente monopolios extranjeros. Manejan la minería, cuatro bancos manejan el 82% del crédito nacional, un pequeño grupo de grandes almacenes manejan los principales comercios del país y cobran tasas de interés mínimas de 70% anual, una verdadera usura, y otros como el extra cobran 180% de interés anual por un crédito para consumo. Este es un país en el que la economía, aparte de estar fuertemente monopolizada y no haber competencia, miren ustedes la cerveza, miren ustedes la producción de aceites, miren la producción de harinas, todos son oligopolios. Grandes grupos de poder que fijan los precios y las condiciones como les viene a la, y un Estado de espaldas al país que no regula, que no interviene, que no defiende al consumidor, sino que defiende el interés de los grandes grupos de poder económico. Y esto genera enormes desigualdades. Mientras las mineras, entre el 2006 y el 2010, han hecho 32.800 millones de dólares de utilidades, 75 de cada 100 familias en Lima, tienen como ingreso de toda la familia menos de 2.000 soles. Y 40 de cada 100 familias, tienen como ingreso de toda la familia menos de 1.000 soles. Y 15 de cada 100 familias en Lima, tienen como ingreso de toda la familia menos de 600 soles. Yo quisiera que alguno viva con ese nivel de ingreso. Y que entienda, por lo tanto, este problema. Finalmente, esta es una economía y un modelo de desarrollo basado en la exportación de materias primas. Sin ningún desarrollo de ciencia y tecnología. Sin ningún proceso de industrialización sustantiva de nuestras propias materias primas. Y no hay país en el mundo que se desarrolle sobre la base de vender materias primas en bruto. La necesidad de industrializar al país es lo que le da futuro a la juventud, lo que le da empleo, lo que le da posibilidad de desarrollo y lo que hace que las universidades se vinculen a una tarea fundamental que es transformar esas materias primas y aprovechar el potencial de este país. Un país exportador de materias primas, un país con profundas desigualdades que generan violencia y crecientes conflictos sociales, un país con concentración de la propiedad y la riqueza en manos de poca gente, y un país que encima pretende ser gobernado por un ciudadano norteamericano que ha participado desde 1968 en todo el manejo de la historia de este país y en todos los negocios que han habido, oscuros como el caso de Gálmica Picea, realmente si no tiene una transformación profunda respecto a donde vamos en la política, en la economía y en la sociedad, no tendrá futuro. El gran cambio es el cambio de Gana Perú. La propuesta de transformación de un país hacia la justicia, hacia devolverle el Perú a los peruanos y hacia que haya equidad y desarrollo de industrialización, ciencia y tecnología para ser un país de punta que pueda tener proyectos y futuro en la visión del mundo a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la organización. A la organización universitaria por la orientación, a Javier por no haber más aceptado un debate conmigo, y a todos ustedes por estar acá presentes. Con Javier creo que nos unen algunas coincidencias. Ambos somos unos rebeldes respecto a los nosotipos. Él viene de una familia muy adinerada, una rebeldía contra el Estado común y el orden aristocrático, oligárquico, que él desde la universidad, y ahora sé desde la universidad católica, empezó a cuestionar, y cuestionó, pues, esos orígenes. Yo también ayer tenemos nosotros mismos, pero a la revés. En realidad yo vengo de un hogar de izquierdas, de casa media-baja, digamos, y progresivamente en mi desarrollo intelectual, en mi desarrollo de análisis económico, en mi desarrollo económico, que vine desarrollando a lo largo de toda mi carrera, fui cambiando de opinión y fui tomando contacto directo con la realidad económica, no soy economista teórico, para ir cambiando mi percepción de la realidad y finalmente romper con la visión que Javier ha expuesto, que es la visión que a mí me enseñaron en la universidad hace 25 años, cuando la economía era dependencia, cuando la economía, digamos, socialista, era la que predominaba en los intelectuales peruanos, o sea, que no se hace. Hablando de un modelo económico, yo voy a simplemente hacer una verdad de un grafiquito, de un simple, que es que la evolución del producto bruto per cápita se le ha impreso promedio en Perú en los últimos 100 años. Es una serie que uno seminario de la Universidad del Pacífico hizo y después que le hemos prolongado. Y lo que vemos acá, básicamente, es que el Perú, cuando la mayoría de ustedes todavía no habían nacido en el 70 o el 80, vivió un caos económico, social y político, y tal vez el peor del sistema político. Que terminó, evidentemente, con el primer gobierno de Adán García y con Sendero Luminoso bombardeando el Perú, que fue producto de unas reformas que se dieron a lo largo del periodo 68-75. Evidentemente, la manifestación de esas reformas estructurales se dio después. ¿Qué ocurrió con esas reformas? Estatización de todas las mineras, porque había este tipo de funcionamiento, estatización de todas las pegueras, estatización de todo el sistema de comunicaciones. El 50% del TBI en ese momento está en manos de empresas estatales. Controles de precios, impresión de maquinita, hiperinflación. Terminamos en el caos que terminamos a fines de los 80, justamente por esa percepción que hubo del manejo económico. Y con ese discurso, digamos, comprensiblemente indignado por las desigualdades, se tomaron medidas erradas, que terminaron en empresas corruptas, que terminaron en un caos y que no deseo nunca más. Lo que sucedió después fueron reformas que revirtieron este proceso. Lo que sucedió efectivamente es que se dieron privatizaciones, se abrió la economía, se instauró un modelo económico que nos gustó o no, lo que ha hecho crecer de esta manera. Evidentemente siguen habiendo muchas desigualdades, evidentemente siguen habiendo muchos problemas, evidentemente la gente percibe que somos un baipor es lo que seguimos, somos un baipor. Pero la solución está en regresar a ese modelo, en volver a estatizar, en volver a controlar los precios, en volver a cometer los errores del pasado. Queremos convertirnos en Cuba, en donde hay la más mínima libertad para salir del país, en donde hay un periódico espantoso. Y si uno se manifiesta en contra del gobierno, va preso. ¿Queremos eso para el Perú? No, esto ya nos ha enseñado. Alguien decía que el socialismo del siglo XXI es igual que en el siglo XX, solamente que pasa aburrido porque ya conocemos los resultados. Señores, lo que necesitamos es un gran cambio, un Estado más eficiente, una reforma de la justicia, es un ataque frontal a la corrupción, necesitamos mejor educación, mejor salud, necesitamos una profunda reforma del Estado. Porque lo que hay ahora es un Estado que no haga talla de economía, la economía está creciendo por el esfuerzo de sus emprendedores, desde abajo. Yo he estado investigando y he estado estudiando a los emprendedores del coro norte, del este y el sur, y he escrito al respecto. Si me permiten ver una publicidad, mi libro se llama Los nuevos seres peruanos, lo pueden leer. Y ahí está la esencia del crecimiento, que también es de las grandes empresas, sin duda, pero me voy a considerar que es un mejor considerar que no es un residuo que está generando mayormente. Para terminar este tema, tenemos dos minutos para que cada uno dé su réplica. Empezamos por el tema de la Perú, Vamos a ver ustedes ahora bien la lección práctica de cómo se maneja la práctica. Primero, primero, ¿qué cosa es el producto de un tintero? Es lo que el país produce. ¿Qué cosa es el producto de un tintero per cápita? Es lo que el país produce, el dividido entre el número de habitantes. ¿Ustedes reciben un porcentaje de lo que reciben las mineras? ¡No! ¡No! Estas cifras, lo que evidencia es una división de lo que el país produce entre sus habitantes. ¿Cuánto es el bolsillo de cada uno? Es lo que yo dije. 75 de cada 100 familias de Lima ganan menos de 2.000 soles al mes, toda la familia junta. Y 40 de cada 100 ganan menos de 1.000. Otra cosa vinculosa. Si ustedes miran la figura, miren el pico. El pico, ¿cuándo se da el crecimiento? Como el arco. Horrible. Y cuando cae el arco, cae todo. ¡Bravo! El equipo se ha llevado desde el 75 hasta el 2008 para tener el pico en el ingreso. ¡Gran éxito! ¡Viva Fujimori! ¡Viva García! ¡Viva Toledo! Esta es la demostración del éxito. A mí me parece bien curioso. Yo no sé quién está planteando estatizar todo. No sé si está debatiendo con Fiel Castro o con Javier V. Sí coincidiré con Daniel Córdoba en que un tema se trata de la corrupción. Y uno de los elementos de la corrupción son los lobistas al interior del Estado. Los que hacen los grandes negocios en la venta de papeles de deuda, en la colocación de bonos, en el cambio del contrato del gas de camisea, en el cambio del contrato del aeropuerto, etc. Sobre eso hablaremos en el transcurso del levantino. Bueno, antes de continuar esto, le comentaría a los personas que están atrás. Estamos recompitiendo en el 2016. Si quieres sentarte cómodamente a ver el debate, por favor. Bueno. ¡Hola! ¡Hola! Corresponden dos minutos de réplica del candidato a Daniel Córdoba. La reforma del Apro genera un cambio estructural. Cuando una empresa se estatiza, entraron pues los militares, como ya anda, a... ...alguien está. Simplemente no sabían absolutamente nada de gestión. No fueron ahí impuestos porque fueran parte de una dictadura que terminó estatizando la prensa. Ojo, como está haciéndolo ahora muchas veces, que ya han indicado la prensa. Entonces, lo que sucede en ese momento es que evidentemente la empresa sigue produciendo. Las azucareras, por ejemplo, que no fueron estatizadas, sino que no fueron operativas incorporativas, que se convirtieron después en Apple, siguieron produciendo. Evidentemente van a seguir produciendo. Pero poco a poco se va deteriorando, se va cayendo y ocurre el derrumbe. El derrumbe no ocurre de un día para otro, pero el desarrollo no se hace de un día para otro. Analicemos las cosas, digamos, con objetividad. El PBI per cápita es un corriendo, evidentemente lo es. Pero cuando el PBI per cápita sube, ¿no? ...